Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos con Juan Celedón, el compañero de la directiva de Aten Capital, y Juan, hemos tenido unas jornadas enormes de lucha y de organización desde Aten Capital. Hola, ¿qué tal? Sí, dos jornadas de lucha, una que fue media por el tema de las reubicaciones contra la reforma educativa, laboral y previsional, y hoy una jornada muy concurrida de primaria, donde uno de los temas más importantes que se está tratando es el tema de la inclusión y cómo influye en el aprendizaje en las escuelas primarias. ¿Qué están reclamando las compañeras, qué plantean, digamos, las compañeras de primaria y de especial? Uno de los planteos más importantes que se hace respecto de la inclusión es la falta de recursos, la falta de cargos y que, de alguna manera, esta inclusión hace que desaparezcan las escuelas especiales que tanto hemos defendido hasta ahora. Bien, Juan, y además de estas actividades gremiales estamos impulsando un curso de formación de Aten Capital. En torno a esto, dos cosas importantes. Uno es la falta de asambleas, que es un reclamo generalizado en todos los niveles para poder definir de conjunto cuáles son nuestras posiciones respecto de las reformas y también un curso que se va a llevar a cabo referido fundamentalmente al Estatuto del Docente, el conocimiento y su defensa y el tema de la historia de Aten, que va pegado a defender los derechos del Estatuto que tanto nos ha permitido tener estabilidad laboral y tener independencia a la hora de enseñar. Bueno, muy bien, Juan, cerramos este micro entonces y nos despedimos acá de esta enorme jornada en el micro Aten Capital. Nos vemos el lunes próximo y, bueno, seguimos exigiendo asambleas, ¿no? Porque esto se canaliza por nivel, se canaliza por escuela, pero debería haber una canalización colectiva. Estamos ya hace un año sin asambleas. Es lo más importante, es lo que más reclaman los compañeros en las escuelas porque si no, definen las escuelas solas o definen el compañero individualmente y la verdad es que se lo deja en una situación muy compleja definiendo sus derechos y su estabilidad laboral en soledad. Necesitamos urgentemente las asambleas. Muy bien, y también contamos a los compañeros y a las compañeras que en esta jornada estuvo presente también la mamá de Mónica Jara Norma reclamando para que avance la causa y además haciendo mención de un hecho que ocurrió en Rucachoroy que fue tremendo, que fue la expresión de una cocina y lo que demuestra una continuidad política de Gutiérrez, Yancafilo y el gobierno del MPN. Así que gracias Juan, nos vemos en el próximo micro y seguimos organizando la lucha en Aten. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.